La Ciudad de México es la cuarta ciudad más poblada del mundo, con un total de 20.843.000 habitantes. El Distrito Federal ha tenido que hacer frente a los grandes retos que enfrenta la población al moverse de un lugar a otro, desde modificar sus políticas respecto a la dinámica de transporte en la ciudad, hasta magnas construcciones, como extender la red del metro, ampliar la red vial con los famosos segundos pisos y los ejes cero emisiones, respuestas con las que se tratan de enfrentar los conflictos viales de una ciudad en crecimiento urbano y poblacional. ¿Cómo lograr movernos entre tanta gente? ¿Cómo convertir al peatón en figura central para facilitar su desplazamiento en la caótica urbe? Es decir, creció más o menos tres veces arriba de su población. y se recibió más o menos 6 veces arriba de su economía. En México ya existen 20 vehículos exportadas sin navigar, pero de estos vehículos, 40% se concentran, perdón, 70%, 70%, 10 de cada día en cuenta registrados en las zonas de transporte. ¿Verdad? Entonces, tenemos un grave problema de movilidad El 70% de la movilidad ciudadana se realiza en el transporte público, mientras que el otro 30% se efectúa en automóvil. El transporte colectivo suele ser el primer modo de transporte, seguido por el metro. El 70% de la movilidad ciudadana se realiza en el transporte público, en la época de la globalización. La movilidad es fundamental. ¿Por qué? Porque las metrópoles son auténticas fábricas de servicio. O sea, haya crisis, no haya uso económico, la gente necesita una vez. Este es un condicionante de la ciudad actual. La ciudad de México tiene también un resto muy grande de movilidad, a pesar de que ha tenido avances importantes en el transporte. Uno de los grandes problemas de la urbe es la falta de articulación en los sistemas de transporte. El desafío está en encontrar los puntos de interconexión, transbordes, cambios de ruta. Todo para encontrar la forma más adecuada para llegar a nuestros destinos. Si una vialidad se ve obstruida, si el transporte se detiene, la actividad de la ciudad y de sus habitantes se ve interrumpida. La nueva Ley de Movilidad del Distrito Federal ha logrado posicionar a la movilidad como un derecho de toda persona y de la colectividad para desplazarse de manera efectiva, acceder a los distintos modos de transporte y satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. El objetivo de la movilidad, por sobre todo, es la persona. En los años pasados, en Ciudad de México, se establecieron tres líneas de metrobús nuevas, una más amplió, se metió un metrobús en el Estado de México, se puso una nueva línea del metro, una de las más grandes de América Latina, cuando funcionaba toda, ¿verdad? Lo dije que estaba cerrado, capaz que no. Se metieron nuevos servicios como los cero emisiones, como los servicios expresos y en la actualidad notamos que hay un viraje en las políticas insistiendo más en el transporte alternativo. En 2008, el proyecto de la famosa línea 12 del metro fue anunciado como la gran promesa para los capitalinos. El 30 de octubre de 2012, cuatro años después, y con 10 meses de retraso en la entrega, se inaugura la línea dorada. Sin embargo, en 2014, se anunció la suspensión del servicio de pasajeros en más de la mitad de sus estaciones por fallas técnicas. Mucho, mucho, porque me hacía una hora de camino y ahora hago dos, dos y media. Demasiada, más que nada por el tiempo de ir a mi escuela o al trabajo. Muy necesario, se hace mucho tráfico en la avenida Tláhuac. Digamos que con la línea 12, hacía que fuera más fluido el tráfico. Es bueno, porque lo necesitamos. Es mucha gente a la que la preocupa. Pues mucho, además porque nos están diciendo, nos suben el boleto del metro, y pues ni siquiera podemos tener el metro, ¿no? Se supone que es por lo que estamos pagando. Uy, bastante. Me ayudaría muchísimo, me reduce alrededor de una hora. La línea 12 es una línea muy importante, porque es la primera línea que vincula el puro oriente de la metrópolis, que ha tenido un dinamismo demográfico muy fuerte, es decir, Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes, el propio Tláhuacán, Los Reyes, con el resto de la ciudad. El hecho de que usted se mira, es un reposo muy grande para un sector fundamental de la población de los Reyes, es la población de Bajos, que hay en toda esta zona de la ciudad. Por eso es de especial importancia de lo más posible que vuelve a estar acá en la ciudad. Por un lado, es una gran dinámica de mucha automotriz, se incorpora entre 200 y 250 mil autos, se ha alcanzado cada año en la ciudad. Por otro lado, un esfuerzo de transporte público que se ha revanizado, que se ha bajado. Por otro lado, un esfuerzo fuerte para la bicicleta y, en cierto punto, a los desplazamientos patronales. Pero, no notamos que hay un esfuerzo integral. Y, esta infraestructura, hacia dónde va la movilidad de la ciudad, es precisamente lo que alienta nuestra industria desde la Universidad Autónoma Metropolitana, para aportar a eso. Solamente se puede hacer con neutralidad y con objetividad, y, por lo tanto, desde la Universidad Pública, junto con nosotros. La Universidad Autónoma Metropolitana Si queremos либо la piedra para laescente, el estilo de la objetividad, se llama activity desde la Universidad Autónoma Metropolitana, y, por lo tanto, esteいます antiguos, con éxito hasta abajo, se observa laaufíname la Universidad Autónoma Metropolitana… Gracias por ver el video.